Gracias por compartir esta noche donde vamos a disfrutar el placer de los sábanos cubanos con las virtudes de su tierra, de su clima, de su gente, de sus manos. Cuando uno elige un puro es una ceremonia de los sentidos. Abrir la caja, tocar el puro con la yema de los dedos, ver su aspecto, sentir su aroma nuevamente, despuntarlo y luego encenderlo.